...de jurado. Primero, José Carlos Moriátegui, que es científico y teórico en los medios, estudió Biología y Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Cali, en Lima, fundador de Artecnología Lina y Escolar Punto Or, y curador de numerosas exhibiciones. Tenemos a Jimena Sánchez, que es abogada de la Católica, máster en Institución Pública de la Universidad Politécnica de Cataluña, diplomada en Desarrollo Local de IPES-CEPAL Chile, diplomada en Domín y Manager de la Universidad de Barcelona y Marketing Social por la CIEAPE de Chile. Es asesora de la Gerencia Municipal de la Municipalidad de Lima, quien trabajó 12 años como analista desarrollador para Minero PQSA y luego como subgerente de operaciones en el PIPE SS y de Salud. Tras un tiempo de dedicados negocios, vuelve a administrar la Administración Pública en la ciudad de Iquitos, como jefe de cobranza de la Municipalidad de Maina. Entre otros trabajos más, ha desempeñado diversos puestos en la OMP, tanto en provincia como en la sede central. En el año 2004, desarrolla el primer directorio de blogs peruanos, Blogs Perú. Desde el 2007, es editor de Global Business en Español, y ha participado en el proyecto de información cívica de la OSI. El jurado, como periodista en el área de comercio, junto con el equipo de investigación, que ganó el premio a la excelencia periodística en la categoría Periodismo de Profundidad, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde 2002 hasta 2009, fue director del área jurídica del Instituto Prensa y Sociedad. Actualmente trabaja en Suma Ciudadana, desarrollando proyectos de transparencia y acceso a la información. Bueno, queremos invitar al jurado a mencionar algunas palabras, como, digamos, expectativas que tienen respecto a esta competencia y algunas opiniones. José Carlos, por favor. Bueno, es la primera vez que se hace esto en Perú. De hecho, creo que se han llevado a cabo ya algunas iniciativas de parte de muchas objeciones, ya sea públicas o sin fines de lucro, para incentivar la transparencia y el acceso a datos. Por lo tanto, esta es la primera vez en donde vamos a ver hasta qué punto son los datos. Nos van a permitir, no solamente desarrollar nuevos híbridos, nuevas instalaciones, sino también nos van a permitir ver qué más le vamos a exigir, tanto al Estado como a la sociedad civil, a nivel de qué es lo que se busca. Bueno, yo les traigo el saludo de la alcaldesa, profesora Villarán, la alcaldesa de Lima, y el compromiso como ciudad de plegarnos esta iniciativa de datos abiertos, para favorecer a lo que es la transparencia, la vigilancia ciudadana, la participación ciudadana, y decirles que estamos viviendo acá en Lima un ambiente de colaboración, de mucha camaradería, de aprendizaje conjunto, en un ambiente de comunidad donde tenemos más de 24 horas pasando la móvil entre todos los niños. Creo que lo más importante para mí hasta ahorita resulta ver el entusiasmo y el empeño de la gente que está desarrollando aplicaciones, y bueno, quisiera, como mencionan, esta es la primera vez en Lima, Perú, y esperemos que pronto esto se replique en otras ciudades del país. Nada más. Bueno, hacerles con todos. A mí lo que me entusiasma mucho en un día de reuniones como estas es que a través de aplicaciones web, gente que sabe del tema, pues nos ayuda a entender cómo usar de manera inteligente y práctica mucha información y también cómo volcarla a las necesidades del ciudadano común y corriente, que es lo importante. Esto es la transparencia, que el ciudadano común y corriente pueda realmente entender cómo funcionan las cosas a través del acceso a información de manera práctica y simple. Así que vamos a ver cómo van las soluciones que se han presentado. Bueno, y de parte del equipo organizador queremos agradecer, actuar y aplaudir, porque es un placer que estén aquí, es muy importante, ¿verdad? Gracias.